La gramática mecánica es mecánica silábica, gramática simpática, muy fácil de aprender. A gramática mecánica, simpática gramática, mecánica silábica que tiene marcha atrás. ¿Quién quiere jugar? ¡Yo! Pues vamos allá. Cualquiera, quien quiera, que quiera conmigo jugar al juego del canto que canta al revés. Ya puede ir pensando qué cosita es gato y lagarto, pataza y cien pies. Gato, lagarto, pataza y cien pies. Es toga, togarla, tatapa y pies cien. Toga, togarla, tatapa. Gato, lagarto, pataza. Tatapa, tatapa, pies cien. Pataza, pataza, cien pies. ¡Qué bien, muchachos! ¡Qué bien! ¡Qué bien cantáis al revés! Si yo digo al revés, le parvule se fran, yo digo en francés, le parvule se fran, yo digo en francés, le parvule se fran, le parvule se fran. La gramática mecánica ya tiene marcha atrás. Las palabras ya son cosas, ya son cosas de fumar. La gramática mecánica ya tiene marcha atrás. Ya son cosas, ya son cosas de fumar. Las palabras son puentes, que van a que se puede desarmar. Ya son cosas, ya son cosas de fumar. Las palabras son puentes, que van a que se puede desarmar. Ya son cosas, ya son cosas de fumar. Ya son temas, ya son pues. La gramática mecánica ya tiene marcha atrás. La gramática mecánica ya tiene marcha atrás. Gracias.